Si siente un poquilleo, no es el que tiene deseo De sentirte feliz y de contar el cero Si siente un poquilleo, no es el que tiene deseo De sentirte feliz y de contar el cero Mamita no te estrese, no te pongas triste Y acuerda a tu momento, que el amor existe Si siente la coquina, que te eriza la piel Dices que alguien te gusta y ya te hace enloquecer Si siente un poquilleo, no es el que tiene deseo De sentirte feliz y de contar el cero Si siente un poquilleo, no es el que tiene deseo De sentirte feliz y de contar el cero Ay, que rico se siente cuando tu cuerpo y tu mente Están sincronizados en el mismo tiempo Deja que a tu vida llegue la felicidad Tu alma se desnude, solita vas a volar Directo hasta las nubes Y elito revés Oye, te la sentiste, la coquillita Si siente un poquilleo, no es el que tiene deseo Y ella dice que le da cosita, como se pone la muchachita Si siente un poquilleo, no es el que tiene deseo Y el que tiene ganas de partir la pista Con unos callos huesos de buena hojita Oye, y todo el mundo levantan de pie Y levantan de pie Uno, dos, tres ¡Fuea! Si siente una coquilla rica bosa Párate, déjate de mí, pocha Si siente una coquilla rica bosa Dale que tú no eres rocha la peligrocha Siente una coquilla rica bosa Y si se junta tu amiguita, te da por cualquier cosa Si siente una coquilla rica bosa Si siente una coquilla rica bosa